Colombia es un país único, es el lugar de origen del paisaje cultural cafetero. Entre montañas y sin el ruido y el estrés de la ciudad, encontramos diferentes alternativas de hospedaje. Es así como llegamos al complejo natural Tierra Escondida, un paraíso cafetero con una casa típica que alberga un gran número de turistas. El complejo natural está ubicado en San Peregrino, a sólo 20 minutos de Manizales, con excelente vía por la autopista de café y con servicio de transporte público, saliendo desde Manizales en el Parque Liborio cada hora a partir de las 5 y 30 de la mañana. La estaría inicia con un paisaje de fantasía acompañados con el mejor café del mundo. Es allí donde encontramos elegantes cabañas rústicas, una sutil decoración y un entorno natural que despejará tu mente. El clima es perfecto para disfrutar de piscina en medio de un bosque cafetero con mirador, zona social y kiosco. Tres cabañas con servicio de alojamiento para 6 y 7 personas, una casa principal para 15, agua totalmente fresca y potable, gas y un sendero ecológico espectacular con árboles brutales. Toda una aventura en un famoso complejo natural llamado Tierra Escondida. Comparte en familia, pareja o amigos, disfruta de hermosos paisajes y se parte de nuestra tradición y cultura colombiana. Secretos de un verdadero Rodeartura. Secretos de un verdadero Rodeartura. Aguas Manantiales. Rón Viejo de Caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del Maestro Padilla, creador de nuestra fórmula, para que disfrutes un verdadero rón de altura con condiciones únicas en el mundo. Rón Viejo de Caldas. El rón de los que saben. Prohíbes el expendio de bebidas en bregates a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Generación Rón Shot, viejo de caldas. Pruébalo así puro vivo de una, rumba como ninguna. Generación Rón Shot, viejo de caldas. Pruébalo así puro vivo de una, fiesta como ninguna. Entrar en la generación. Rón Shot, viejo de caldas. Rón Shot, viejo de caldas. El rón de los que saben. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Estás viendo tu canal. No. No.